Más de 6 millones de mujeres fueron víctimas de algún delito sexual en los últimos 6 meses. Esta cifra corresponde solo a los casos denunciados. Entre julio y diciembre de 2019, el 99.7% de los casos de violencia sexual que sufrieron las mujeres mayores de 18 años no fueron denunciados. Los delitos sexuales que sufren las mujeres rara vez llegan al Ministerio Público y aunque se denuncien, no necesariamente se inicia una carpeta de investigación. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, en su edición de diciembre de 2019, la cual estima el número de mujeres que fueron víctimas de violencia sexual, señala que 4 de cada 10 mujeres mayores de 18 años sufrieron algún tipo de violencia sexual durante el segundo semestre de 2019. La violencia sexual incluye acoso sexual, hostigamiento sexual, abuso sexual, intento de violación y violación.